Te olvido que mi vida era contigo, lo sé, me sigues dándome Te fui distinto, fui a la piel, nunca te fui fiel Ya ves, cuando te fuiste la mejor, la dueña de mi corazón Te reina la más bella, la más perfecta creación Especial y sincero, unión, inigualable compasión La que tú se despierta, la que tiene a cruz en el calor Lo sé, escucho No sé que sí, estando bien Yo fui de sí, no fui a bien Yo nunca te fui fiel Ya ves, no me fuiste más mejor La reina de mi corazón La reina, la más bella La perfecta curación Especialista es mi evolución Un parámetro de pasión Para que mi ser despierta La que tiene afloz en el amor La que tiene afloz en el amor La reina mejor La reina de mi corazón Y es que no restaste cuando me diviste Adiós La reina de mi corazón La reina de mi corazón La reina de mi corazón La reina de mi corazón